Bienvenidos a un momento con Jesús. En este día vamos a reflexionar sobre las palabras de consuelo y también acerca de la promesa que Jesús compartió con sus discípulos en un momento de cambio y de despedida. Amén. Comencemos con una oración para centrar nuestros corazones y mentes en la sabiduría de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, a medida que estudiamos tus enseñanzas, ayúdanos a comprender la profundidad de tu plan para nosotros. Abre nuestros corazones para recibir el consuelo de tu Santo Espíritu. Y fortalécenos, Señor, para enfrentar los desafíos de nuestra fe con valentía y esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 16, versículos del 5 al 11. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Ahora me voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿A dónde vas? Pero al decirles esto, ustedes se han entristecido. Sin embargo, les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el paráclito no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, probará el mundo donde está el pecado, donde está la justicia y cuál es el juicio. El pecado está en no haber creído en mí. La justicia, en que yo voy al Padre y ustedes ya no me verán. Y el juicio, en que el Príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús aborda directamente la tristeza de sus discípulos. Y mientras se prepara para dejarlos físicamente, su partida es inminente y con ella viene una promesa transformadora. Jesús reconoce la tristeza de sus discípulos y les ofrece una perspectiva que cambia todo. Es beneficioso para ellos que Él se vaya. Aunque esta afirmación puede parecer sorprendente al principio, Jesús explica que su partida es necesaria para que el paráclito, el Espíritu Santo, pueda venir a ellos. El Espíritu Santo, descrito aquí como el paráclito, que significa consolador o abogado, jugará un papel crucial en la vida de los discípulos y en el mundo en general. Jesús detalla que el Espíritu probará al mundo en tres áreas fundamentales. Pecado, justicia y juicio. Vamos a ver la primera área, el pecado. Jesús especifica que el pecado fundamental es no creer en Él. Y el Espíritu Santo trabajará para convencer al mundo de la necesidad de fe en Jesús como el camino hacia la salvación. La segunda área que menciona Jesús es la justicia. La partida de Jesús al Padre y su subsiguiente ausencia visual de los discípulos significan que la justicia que Él presenta no será vista, pero será confirmada por el Espíritu Santo a través de su obra en la vida de los creyentes. Por último vemos el juicio que es la condenación del príncipe de este mundo o sea de Satanás y Jesús asegura que Él ya ha sido condenado. Es por ello que el Espíritu Santo demostrará que el verdadero poder no reside en las fuerzas del mal sino en la autoridad de Dios en la autoridad de Cristo y en su victoria sobre el pecado y también sobre la muerte. pidamos a Jesús en este día que derrame sobre nosotros su presencia la presencia viva de su Santo Espíritu que proviene del Padre y también de Él para que el Espíritu Santo nos fortalezca para que el Espíritu Santo nos guíe para que el Espíritu Santo nos mantenga libre y alejado de toda perturbación de toda tentación y de todo pecado Amado Dios gracias por la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas que tu Espíritu Señor nos guíe nos consuele y nos convenza de la verdad de tu palabra Ayúdanos Señor a responder con fe y también con obediencia a la obra del Espíritu en nuestros corazones y también en el mundo donde nos movemos Amado Dios que vivamos siempre conscientes de tu justicia y guiados por tu amor y por tu gran misericordia en el nombre de Jesús Amén Muchas gracias por escuchar Un Momento con Jesús Ojalá que las palabras del Evangelio de hoy sobre el Espíritu Santo y también su papel en nuestras vidas te inspiren y te fortalezcan en tu caminar diario hacia Dios Te invitamos a compartir esta reflexión en tus redes sociales a darle me gusta y a dejarnos tus comentarios Que la paz y la bendición de Dios se derramen en tu vida y en la de tu familia Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!